Música Hola chicos, yo soy Carmen, bienvenidos un día más a mi canal seguimos con otro vídeo de vida en la granja estoy súper contenta porque han pasado como dos días desde que el padre de Carlos les dejó algo de dinero y a base de vender plantas y demás pues hemos conseguido juntar ya 9.617 simoleones o sea que vamos a poder pagar las facturas por fin también me he fijado en que nos han desaparecido las plantitas pero claro, por lo visto, la temporada de verano pues para algunas plantas no no, entonces nos hemos quedado sin esas como pueden ser las fresas nos hemos quedado sin fresas entonces vamos a pagar las facturas y esperar que nos mejoren un poquito las cosas vale, así que Nuria te voy a dejar hacer el gran honor de pagar las facturas por fin así que vente para aquí que vamos a pagar, vamos a pagar ya y nos lo quitamos de delante pero ya Carlos durmiendo Lana echa un asco bueno, todo de esa manera ya sabéis así que te vas a bañar bañala a ver si nos da la opción ya no nos la da todavía cuidado bañar nos hemos quedado con un acero tenemos 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 luz tenemos agua tenemos todo madre mía no me lo creo es que te vendo o sea, si me das dinero yo te vendo sí, sí, sí nos había ido esto oh, madre mía a ver vender yo te lo vendo todo sí, sí, sí ahora esto a la lavadora Nuria Nuria que la pobre que le toca pues el ciclo enseguida y está un poco de todo sí, sí y las peques ¿quién llora? las peques dale de comer y ya lo vamos a hacer con las dos por si acaso Carlos que ya está dándole al diente como no oh, Carlos tú tienes siete aquí pues siete simoleones que me lleven sí, sí y esta la vendo no sé dónde la sacaste pero yo la vendo vale esta ropa que sigue húmeda porque claro no hubo manera de que secara desde el otro día o sea, la tendí con vosotros pues sigue ahí todavía en la misma ropa eh quitar hierbajos porque no paró de llover o sea a las plantas les vino genial pero nuestra ropa ¿no? porque sigue mojada y un brilli aquí y super venta porque ya tenemos un nivel bueno entonces ya podemos hacer estas gracias quitar hierbajos esto lo he colocado un poquito porque claro ya no no tenía manera de de entrar a todo o sea algunas plantitas y entonces así de esta manera pues eh tiene acecho a todas así que Carlos a vender no le voy a seguir aquí con las peques que has hecho es lo mitad pero es capaz no y vamos a poner eh luces automáticas todas las luces o sea yo lo siento pero no me pasa otra vez eh de no estar usando la luz y que me cobren ese dinero porque no mañana o sea es que me niego y en teoría nos deberíamos ir todos los fines de semana a de acampada así que no sé si llevarme a uno de los dos y que el otro se quede con las peques aunque sea eso a pasar el domingo allí a ver oi 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 que perreta a chuchar si 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 oi 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 por dios a ver carlos esto no lo podemos fregar no que es esto vas a lavar en el barreño la ropa no me lo creo si que yo te lo pida esta es malo o algo te algo te perturba la secadora dejarla por ahí no porque todavía está mojada a casa de mamá no mira mamá no sé si seré yo la que se quede sí porque estoy algo incómoda entonces a lo mejor me quedo yo en casa y carlos se viene conmigo de acapara así que quien tiene la tienda de campaña Nuria pues tomá carlos que te la doy y el fuego también que nos lo hemos llevado todo la última vez Nuria por favor cuídame el jardín cuídamelo todo que no quiero llegar y que las plantas estén muertas no te digo ni que pares porque es que me parece tan alucinante que estés lavando la ropa sin que yo te lo pida que aquí te quedas lavando sí, sí, sí y Lana se va a quedar sí, se va a quedar también yo lo siento pero Lana también se queda sí, sí a ver además el miércoles ya es el cumple de las peques qué guay qué ganas y más que nada pues a ver también a quién se parecen un poco sí, sí una gochada Carlos no sé replazarse no mira es cogerse unas vacaciones no te vas a ir tú solo vale pues estamos en Granity Falls desde la última que vinimos está un pelín cambiado vale porque como lo pasamos tan mal la última vez hablamos con los del camping y demás y accedieron a hacer como unos pequeños módulos con una cocina y un baño más que nada que tengan las comodidades sin tener que ir hasta Dios sabe dónde que tengo 200 ah no eso me parecía un poco vale entonces bueno así lo tienen todo un poco a mano vale es Carlos ya está aquí dándole estupendo qué te pasa porque la pisaste ay que la he dado sin querer y nostalgia bueno si prefieres estar tú en casa con los llantos de las nenas y que Nuria se venga no tengo ningún problema me da igual uno que otro bueno nunca me tocó venir aquí con este mirad por favor que hago acero y esta plantita no es que no vamos a encontrar mucho por aquí me parece planta silvestre es que yo quiero los lirios no sé dónde salen los lirios pero me haría un poco de de ilu encontrar un lirio vamos a hablar con este hombre o mujer o no sé lo que es no me deja a ver quieto ven aquí presentación amistosa eres vale no sé todavía una chica una chica Carlos que no juegues hijo de mi alma que vienes aquí a lo que vienes ves mira viene a ver cómo está todo guardabosques y demás pues ahora quejate de tus cosas hablar de lo que han mejorado y demás y pídele información no sé información muy bien nos han dicho que hay como una cueva por aquí perdida pero no sé muy bien dónde empezar a buscar con Carlos de un ermitaño o algo así que se debe al monte el hombre sí sí a ver vamos a ver si desde aquí desde el mapa uff todavía más complicado porque llueve a mares pero a mares o sea no sé muy bien dónde sé que es por donde hay unas piedritas pero las piedritas es que está lleno de piedritas pero no hay manera no hay manera y yo no veo el túnel me podéis decir dónde está madre mía madre mía Carlos me parece que no lo vais a encontrar a lo mejor las niñas un día a explorar no lo encuentran pero nosotros por lo menos hoy parece que no que no vamos a encontrar y aquí antes había la última vez que vinimos unas plantitas en una maceta pero ahora tampoco las veo aquí nada que no hay o sea que como si no las vieran muy bien avergonzado uy 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 por relacionarse bueno porque eres solitario lo siento Carlos no te vayas que estoy aquí contigo ¿esto qué es? albaca no y aquí llámame llámame explorar bosques ¿y si exploro los bosques? vale pues estamos en el bosque de granity falls ¿esto qué le pasa aquí? bueno echa de menos a las pequeñas viene siendo eso eh o recordando o algo así vale a ver aquí hay una casita ah pues mira que cuca que estás tú hecho un cromo y esto me lo puedo no es dueño de este objeto muy bien pues vale pues no me dejes a ver Carlos ven aquí que tiene que haber un baño pero que es que no hay un baño o sea hola ay aquí es que no lo veía sí pero no no tiene ducha este hombre vágate las manos este hombre no tiene ducha ¿no? se ducha en la lluvia pues Carlos ya tiene experiencia en ducharse la lluvia o sea no me preocupa así que tú echate la lluvia otra vez Carlos por favor por favor o sea es que me encanta porque es que es tremendo este hombre tiene hambre sueño oye pobre enciende ten cuidado porque tú tienes un peligro hola tiene peces y tiene hormigas de las rojas de las que se usan para la citoterapia jolina un montón de cosas tiene este hombre aquí que yo no me puedo llevar pero no tiene una ducha échate una sexta Carlos y luciernagas me encanta mira arcoiris como el reto que hicimos el otro día ya aprovecho lo digo y el que no se haya pasado a verlo os dejo por aquí arriba el enlace a la a la playlist con con los retos del rainbow challenge que hemos hecho una colaboración entre ocho simmers y está súper chula y van a ir colgando día a día vídeos cada una con su color correspondiente y de verdad que si no habéis visto os lo recomiendo un montón porque están genial se siente aventurero muy bien Carlos estupendo tienes hambre así que deberías comer y vas a ello no sé dónde vas pero vas a ello hay aquí aquí hay más cosas pero aquí sigue sin haber plantas aquí la gente que es que no mirar 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 lucienagas lucienagas que monas me encantan no las había visto nunca la cogió me encanta me encanta a ver que hay más por aquí frutas sin identificar ven bien cosecha ay más lucienagas excavar ay ya 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 yo quiero todo aquí hay un monstruo un montón de cosas mirar por favor me encanta a ver Carlos ven a coger las lucienagas ¿dónde estás? ahí viene me encanta de verdad no me puedo resistir ya lo sabéis ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué es esto? cosechar flor yo cosecho todo 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 esa no sé por qué me da que es una de las chungas esas no asuelvo yo cosechar mucho estas porque creo que son las que pican o algo de esto lo hacen excavar a ver Carlos vamos a ir haciendo un montón de cositas contigo y explorar todo esto un poco más mientras pescas yo indago a ver qué puede haber fruta espera no, no pesques que sigo yo mirando a ver qué más puede haber por aquí qué más qué más aquí también hay algo aquí también ojo en este lado del bosque hay un montón de cosas madre mía no sé quién ¡oh! sí sí madre mía madre mía que estamos encontrando algo aquí hay más bichos y más me encanta y lo sé si os podéis oír pero es una pasada como suena o sea mirad mirad y el sitio es que a ver Carlos vale no, 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 no bueno lo siento lo siento pero vamos a hacer esto me voy a sacar ahí un pelín para que me pueda coger venga y ven aquí luego ya nos vamos Carlos pero tú ven me encanta me encanta ¿a dónde te lleva esto? a ver rodeado de la espesura espinas y peligro casi garantizado a Carlos solo se le resta una decisión seguir adelante o retirar no, no, no nosotros para adelante como los de Alicante igual durante su intrépido viaje avance perdón con gran coraje entre el follaje Carlos se topa con un pequeño arroyo ¿debería pararse a pescar? no tú sigue caminando Carlos sigue porque nos liamos siente que está a punto de encontrar algo especial algo que hará que todo esto haya valido la pena pero se está cansando con rapidez debería que no que tú sigas es que eres un perezoso hijo ha abierto paso a través de casi infranclaro de vegetación y ha descubierto un valle sagrado en medio del bosque sí, sí ahí, ahí sí nos vamos madre mía madre mía mirad por favor qué sitio qué preciosidad me muero a ver es que aquí no se ve mucho pero es que hay una cascada allí al fondo que es a donde vamos a mandar a Carlos pero ya ya, ya, ya porque estoy deseando ver que hay ¡ay! me encanta bueno pues Carlos vente aquí a pescar mirad, 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 mirad mirad por favor es un pájaro carpintero me muero ¡ay! me encanta nunca lo había visto ahí viene Carlos entre tu puesta por favor es una preciosidad el sitio y hay una cabañita mirad aspiración a hacer muy bien hay una cabañita es que está aquí en medio de la nada me encanta de verdad mirad por favor que maravilla de sitio que maravilla de sitio what the fuck o sea mmm es una hermosura esto y que aguas azules maravillosas bueno, bueno, bueno y aquí pesa que se mata este hombre que lo sepáis ¿quién es este? hola ¿quién eres? estoy muy cansado lo siento adiós mira Carlos ve ve está muy incómodo vale nada que no hay manera pues con Carlos durmiendo con este hombre que ha desaparecido por arte de magia o sea que alguien me lo explique ese agujero misterioso por el que hemos llegado a este sitio vamos a dejar el capítulo aquí y nada espero que os haya gustado mucho el capítulo por fin hemos pagado las facturas hemos encontrado un sitio recóndito en medio del bosque precioso que nos está dando la verdad que mucho juego porque hemos conseguido bichos o sea insectos peces plantas a ver qué pasa cuando lleguemos a casa con qué nos encontramos Nuria nos ha matado el jardín entero las niñas todo nada nos vemos en los siguientes episodios si no estáis suscritos darle a suscribir si no queréis perderos nada darle a la campanita de verdad que cada vez que subo un vídeo os va a salir una alerta con el vídeo la notificación y demás recordaros lo del reto del rainbow challenge que os dejo el enlace en la cajita de información y un saludo chicos de fin la bien de fin ¡Suscríbete!